Chelsea es campeón de la Supercopa de Europa luego de ganarle en los penales al Villarreal 6-5 después de empatar 1-1 y por fin después de tanto tiempo se le da la Supercopa de Europa al Chelsea y ya la había ganado en 1998 frente al Real Madrid en aquel equipo del Chelsea jugaba por ejemplo Di Matteo quien fue campeón como técnico después con el Chelsea en la Champions 2012 también jugaba de Sailly entre otros futbolistas y la había ganado como digo al Real Madrid 1-0 y esta vez gana su segunda Supercopa de Europa, recordemos que también la había perdido frente al Atlético de Madrid por goleada, frente al Bayern Múnich en los penales hace poco, dos años frente al Liverpool también en los penales y se cortó esa racha, Unai Emery no pudo ganarla todavía, la perdió por ejemplo dos veces con el Sevilla cuando jugó por ejemplo contra el Real Madrid en 2014 2-0 contra el Barça 5-4, una final extraordinaria y la de 2016 no la jugó él porque ahí ya estaba en el Paris Saint-Germain y esta vez también perdió es decir, era evidente que uno de los dos equipos iba a cortar una mala racha el tema es que el Chelsea ya la había ganado, ahora sí, dejando esto de lado y por cierto otra cosa que también quería decir, como siempre hago cuando un equipo sale campeón felicidades, felicidades a todos los hinchas del Chelsea por el título ahora sí, dejando esto de lado voy a analizar la final, en un partido donde el Chelsea si analizamos los 120 minutos en general, el Chelsea fue mejor, tampoco que haya sido muy superior pero sí creo que si cuento los 120 minutos digo que es mejor, si contamos solo los 90 fue un partido parejo de sobre todo un tiempo para cada uno en el primer tiempo el Chelsea fue muy intenso, aquel Chelsea que ganó la Champions no es casualidad que esté en esta final de Supercopa Europa porque sin duda es de lo mejorcito que hay y era muy intenso, no lo dejaba jugar al Villarreal muy buen juego por los costados, tanto por Hudson Odoi como con Marcos Alonso que tuvo un buen partido, el futbolista español y al Villarreal le costaba marcarlo, le costaba adaptarse al partido y le entraba mucho a la espalda de los defensores el Chelsea y así llega el primer gol en una muy buena entrada de Havertz centro atrás y los centros atrás siempre son peligrosos y apareció Ziyech, el ex Ajax, para meter ese 1-0 del Chelsea que tranquilamente lo podría haber liquidado en el primer tiempo porque tuvo un par de situaciones, tapó un par de pelotas muy buenas a Senjo y le faltó condundencia para liquidar el partido siempre digo lo mismo en las finales, son detalles y condundencia pero el Villarreal apenas una vez tuvo una clara al final del primer tiempo remate de Moreno que pegó en el travesaño que llegaba a entrar y era un golazo, pero bueno, no fue así y poco más, no podía agarrar la pelota porque el Chelsea era muy agresivo a la hora de ir a presionar y recuperar, sobre todo con ese medio campo increíble que tiene con Kanté, con Kovacic y después a la hora de salir, salía rapidísimo y el Villarreal a la hora de recuperar le costaba un poco más ya en el segundo tiempo no fue tan así porque la conclusión a la que llego yo es que el Chelsea sintió mucho el cansancio en el segundo tiempo mucho desgaste físico porque claro, estamos en agosto y la temporada recién empieza para ambos equipos y el fin de semana arrancan las ligas entonces es distinto, por cierto si me preguntan si yo para esta temporada voy a tratar de hablar más del fútbol europeo porque siempre hablo de la Champions Show, por ejemplo pero pocas veces hablé en la última temporada de partidos de liga ya sea Premier, Liga Española o de otras ligas así que para esta temporada voy a tratar de en todas las jornadas de cada liga analizar aunque sea un partido por semana dos partidos, así interesantes de los clubes más importantes de Europa dejando esto de lado como digo, el Villarreal en el segundo tiempo manejó un poco más la pelota empezó a jugar un poco más Trigueros un poco más Moreno empezó a jugar un poco más por el costado sobre todo cuando entró Estupiñán de buen partido el futbolista ecuatoriano y a partir de ahí generó un par de situaciones de gol tuvo una llegar Moreno mano a mano quedaba solo contra Mendy pegó en el palo aunque la llega a tocar Mendy en esa jugada después tuvo otra en una subida de Estupiñán que la tapa bien Mendy aunque fue demasiado al palo del arquero y eso lo benefició al arquero francés y bueno, como digo el Chelsea trataba de agarrar la pelota salir rápido pero ya no podía porque estaba demasiado cansado y el Villarreal lo agarró mal parada la defensa del Chelsea en una Rudiger que hace un mal despeje yo, para mí creo que más que un error en sí fue algo del cansancio me dio la sensación de que ya no tenía tanta fuerza de manejar la pelota y ahí en ese error recupera la pelota al Villarreal hay una muy buena pared entre Gerard Moreno y Díaz y Díaz se la da de taquito a Gerard Moreno que define con la diestra impresionante el golazo del número 7 del Villarreal de los delanteros más piolas que hay en Europa podemos decir un jugador que viene a hacer una gran temporada también metió gol en la final de la Europa League y empató ahí el Villarreal el Chelsea trató de manejar un poco los tiempos del partido ya con el 1-1 le costó un poco y en el alargue ya yo lo sentí mucho al Villarreal cansancio así como digo que tuve esa sensación con el Chelsea en el segundo tiempo lo mismo sentí con el Villarreal en el alargue que sentí que el equipo español ya estaba demasiado cansado el Chelsea trató de acercarse un par de veces entró por ejemplo Pulisic que entró bien al partido hay que decirlo entró también Jorginho que mucha gente pide el balón de oro para él a mí sinceramente antes no lo pensaba pero bueno a mí los premios individuales me da lo mismo así que si alguien me pregunta no me da igual el balón de oro quien lo gane en un deporte colectivo los premios individuales no deberían existir pero bueno también entró Aspiricueta quien después levantó la copa y el Chelsea como digo trataba de seguir con esa intensidad pero le costó mucho mantenerlo lo que pasa que el Villarreal ya estaba más cansado y el Chelsea se acercó un poco más y podemos decir que en cuanto a situaciones el Chelsea tuvo más claras que el Villarreal lo que pasa es que entre que le faltó un poco de condundencia y Asenjo tuvo un muy buen partido el Villarreal lo supo aguantar y llegar a los penales en donde bueno empezó el Villarreal mejor porque el primer penal el Chelsea y lo Rof que fue Haver se lo ataja el arquero Asenjo hay que decir también que justo ante los penales Tuchel hace lo que yo denomino la gran vangal porque fue la primera vez que vi esto fue con vangal en 2014 cuando saca a Silesen para poner al otro arquero ahora mismo no me acuerdo el nombre pero bueno ese arquero después termina atajando los penales contra Costa Rica y pasa a Holanda a la semifinal bueno acá lo mismo Tuchel lo saca a Vendy para poner a Kepa Kepa bueno termina atajando un par de penales miente el suyo Gerard Moreno después lo empata a Pilicueta Mandi Herra el suyo se lo atajó Kepa Marcos Alonso mete el suyo Estupiña mete el suyo así sucesivamente hasta que Rudigel mete el 6 a 5 y ya en el penal definitivo Kepa se lo tapa al viol y gana el Chelsea la Supercopa Europa tapa Kepa el penal definitivo y a ver es importante que el arquero ataje los penales siempre hay que tratar de adivinar el palo pero también siempre lo aclaro cada vez que un arquero ataja el penal que el penal depende mucho más del que patea que el que lo ataja porque si el tipo que patea lo patea fuerte a una esquina el arquero no tiene nada que hacer cuando el que patea lo patea mal al medio o a media altura ahí es cuando muchas más chances tiene el arquero por eso siempre marco la diferencia que si el arquero atajó el penal es porque el que lo patea lo patea mal así de simple y esto lo digo y trato de decirlo siempre no es una cuestión que sea el Chelsea aparte yo en Inglaterra soy el United y no tiene nada que ver el United con el Chelsea no hay ninguna rivalidad así que dejando esto en claro el Chelsea gana la Supercopa Europa podemos decir que fue merecido porque tuvo las situaciones suficientes como para ganar el partido el Villarreal lo peleó igualmente porque con mucho menos hizo el partido y estuvo a la altura y se puede decir que fue una buena final es decir el partido estuvo a la altura de lo que se esperaba así que tema análisis del Chelsea 1 Villarreal 1 Chelsea ganando por penales 6 a 5 y siendo campeón de la Supercopa Europa si querés opinar si querés comentar de qué te pareció esta final del Chelsea campeón ponelo en los comentarios y yo les mando un saludo a todos y hasta luego un saludo a todos un saludo a todos y un saludo a todos y un saludo a todos y un saludo a todos